El exnovio de Laura Bosso, Cristian Suárez, le pidió perdón tras haberle levantado una demanda, de la cual desistió. Según dijo a Univision, Suárez afirmó que se sintió mal por haberse dejado influenciar por sus representantes legales. Uno se, deja llevar por los abogados quienes obviamente buscan ganar un caso y yo además no me reconocía como la persona que, soy yo sé que me vi muy mal confesó. El hombre agregó que sabe que la ex-conductora logrará entender lo que sucedió porque afirmó que la conoce. Yo estaba en mi derecho de reclamar, lo dejo pasar y ahora, te digo, no quiero otra cosa más que su amistad y poder seguir con mi vida, dijo. La pareja, terminó su relación de 17 años en julio del 2017, tras lo cual, Suárez comenzó un proceso legal contra Bosso, para obtener una compensación por los 16 años que laboró para ella. La peruana también lo demandó por presunta extorsión. No dejes de leer, póngase a trabajar, le dice Martinoli a gobernador Alfaro y revela que fue bloqueado en Twitter. Andrea Lebarreta confesó si sale del programa hoy video. Muere conductor al impactarse contra barra de contención se resiste a. Ataque sexual y agresores arrojan a su bebé al río león es un gran desafío, acepta Ramiro González. Refuerzo de la fiera la foto, extraña de Salma Hayek en traje de baño que sus seguidores cuestionan.